¿Qué es la educación vial? La educación vial, que nos va a ayudar a tener mayor seguridad vial, tiene que ver con la construcción de ciudadanía, con interpelarnos cómo somos como sociedad, con adoptar nuevas formas de convivir en el espacio público, y eso se enseña, se aprende, se educa. Nosotros estamos convencidos que eso se tiene que hacer en la escuela, de la mano del docente, que es quien tiene las herramientas pedagógicas, quien pasa más cantidad de horas con los chicos en la escuela, quien conoce el barrio, la idiosincrasia, la familia, las formas de moverse, y tenemos que formar a los docentes, darles todas las herramientas, apoyarlos, acompañarlos, como estamos haciendo con el Plan Federal de Educación Vial, junto al Ministerio de Educación, junto a la Secretaría de Control y Seguridad Vial, para que el docente pueda trabajar en el aula con los chicos, y podamos tener jóvenes que se muevan en la guía pública desde otra forma y con otras características, mucho más responsables, solidarias y pacíficas. Primero vamos a trabajar toda esta cuestión de la conceptualización, de la perspectiva de la educación vial, después vamos a avanzar en el trabajo de los libros de educación vial, las guías de educación vial que llegaron a todas las escuelas de las provincias, para ver cómo tienen y mostrarles todas las herramientas que tienen a disposición, no sólo con los libros, sino con el sitio web de ejercicios, para ayudar al docente y justamente darle las herramientas para que les sea un poco más fácil la tarea de avanzar en la temática en el aula. Una actividad muy importante, nos acompaña la gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que vienen a impartir conocimiento en este auditorio tan importante que son los docentes, que van a ser ellos los encargados, los transmisores de lo que la Agencia Nacional lo viene a transmitir, un plan federal, llegando a todos los lugares más recónditos de la nación, es así que hoy lo tenemos acá al licenciado Quielma, para transmitir su conocimiento, manera de federalizar el conocimiento. De gran agrado poder llevar eventos de esta envergadura, con mucho compromiso por parte de los docentes, quienes son los que nos ayudan a lo que es concientizar en materia de educación vial y seguridad vial, no solamente para con los niños, los adolescentes, sino también para con los padres. En primera instancia, elegimos Chilecito, luego vamos a ver qué otra zona de otros departamentos de nuestra provincia, focalizándonos de que sea un punto en común para que todos los docentes de la región puedan llegarse y participar de estos eventos. Gracias por ver el video.